Para los Guerreros del Sur, esta es la mejor oportunidad para presionar al equipo de Belén en esa lucha por salir de los puestos del descenso. Es por eso que dicen estar motivados para encarar el duelo de este domingo contra el campeón nacional, el Club Sport Herediano, y lavarse la cara de lo que fue su traspié ante al ajuelense hace dos semanas. Sí, por supuesto, importantísimo para nosotros, más bien que depende de nosotros dejar ese último lugar que por todo el torneo ha sido nosotros. Y bueno, el equipo está motivado y somos conscientes de que sacando estos dos partidos aquí en casa dejamos esa pesadilla al lado. Es una bonita oportunidad, vamos a estar acá y más que todo porque el equipo necesita levantar, lavarse la cara de lo que fue el último partido acá. Y es una oportunidad para tratar de salir de los últimos lugares. Yo creo que uno tiene que tener la fe y la convicción, pero sobre todo trabajar fuerte ahí en la cancha para sacar estos partidos adelante. Creo que con la ayuda de Dios vamos a tratar de sacarlos y esperamos que las cosas nos salgan bien para tratar de sumar de atrás. Sobre el rival, los generaleños dicen tener bien referenciado el fútbol característico del team florense. Y pese a respetarlo, aseguran que saldrán con todo para obtener el urgido triunfo. Sí, por supuesto, sabemos que Hered es un equipo muy complicado, tiene muy buenos jugadores, bueno, por algo es el campeón nacional. Y sabemos que aquí no nos van a ir a regalar nada. Ellos también tienen los puntos para pelear en ese primer lugar, pero bueno, estamos en nuestra cancha y sabemos que tenemos que trabajar mucho mejor que ellos, cometernos los errores para poder sacar los tres puntos. En el cuerpo técnico también dicen estar listos para el duelo. La salida de ocho futbolistas del plantel hace que muchos jóvenes tengan oportunidad este domingo. Bueno, estamos trabajando, incluso en la semana en doble sesión, para preparar el equipo para el partido. Y sabemos que es un partido difícil, pero todo se resuelve dentro de la cancha y ojalá las cosas puedan salir bien para nosotros domingo. ¿Qué Pérez y León vamos a ver el domingo? Bueno, con los cambios que hicimos, con los jugadores que se fueron, vamos a intentar tener un equipo más joven en la cancha. Y lo que yo pido a ellos es un equipo que no tenga miedo de jugar, no tenga miedo al éxito y que pueda entrar sin miedo y hacer las cosas como nosotros hacemos en el entreno. Porque si hacemos en los partidos lo que hacemos en el entreno, creo que podemos hacer un gran partido. Sobre eso, los jugadores de más experiencia dicen haber aconsejado a esas jóvenes figuras que podrían tener minutos ante uno de los rivales más pintados del torneo. Creo que eso es algo que uno como jugador de experiencia, yo siempre se los he dicho a los jóvenes. En esto del fútbol uno siempre tiene que estar preparado, porque la oportunidad te puede llegar en cualquier momento. Y esa preparación llega día con día, trabajando en la cancha, entrenando, haciendo buenos entrenamientos. Y aquí hay muchachos que tienen calidad, y ahora lo que les queda es si les toca la oportunidad de mostrarlo. El duelo entre generaleños y florences será este domingo a las 11 de la mañana en el Estadio Municipal de Pérez Celedón. Y usted desde ya puede adquirir las entradas en las oficinas del club, con precios que van desde los 4.000 y hasta los 10.000 colones. ¡Gracias!